Pero, ¿pensás que hay una chimentización de los programas que hacen entrevistas que no son del palo chimenteril? Sí, yo creo que hasta los noticieros, ¿viste? Se han tornado como esa cosa del gossip, si guanda esto, si tal cosa lo otro. Me parece que en general todo va tendiendo como el alchisme, ¿no? ¿A vos te incomoda cuando tenés que hacer ciertas preguntas que son más de la vía privada, del run run? Del run run. A mí lo que hago en líneas generales cuando siento que hay una pregunta que es como inevitable, que igual, eso lo dice, la gente quiere saber, es medio como una muletilla absurda. Lo pregunto antes, che, ¿te jode que yo te pregunte de esto? Y a lo mejor me dicen, mira, preferiría que no, hagamos una cosa, yo te pregunto y vos me decís que no querés hablar. Pero, no, en general, bueno, en general no, lo que yo quiero es que todos se sientan cómodos, siento que es mi casa y si te invito a mi casa quiero que vuelvas. Se armó como polémica con respecto al programa de Andy Kunesov, como que, viste, él no se reconoce Chimenteril y no lo es, pero su programa tiene bastante escondimento. ¿Vos cómo lo ves? Yo lo que creo que el programa de Andy es un programa que se ha instalado y que sí, también en la continuidad, ya son muchas temporadas, le van buscando como la vuelta y también cuando uno va invitado sabe que fue de un paso al frente el que tiene un micrófono en la mano. O sea, como que ya sabés, ¿se entiende? Y después, bueno, también es un programa que se graba, que lleva muchas horas, puede uno estar más cansado o menos cansado. Sí se han dado últimamente situaciones donde creo que para él debe haber sido complejo pilotear. Susana no está porque ya se sacó la foto, pero es un personaje que vos te cruzás y hoy se pueden saludar tranquilas sin estar pendientes de los flashes y eso. Yo si la veo siempre voy yo a saludarla porque me parece que orgánicamente, yo tengo que ir a saludarla, digo, por su trayectoria, en fin, no es que me hago la boluda. Yo lo vivo como algo normal, natural, la verdad que recién me metí a saludar a Mirta, también para mí es como me saco una foto con Mirta, qué sé yo. Son personajes que yo admiro también. ¿Nos podés invitar a dar otra vueltita en helicóptero? También, podría ser. Bueno, ahí estaba. Con humor, con humor, te la mandan hasta el fondo, dijo Susana alguna vez. Bueno, si la atención sigue existiendo, no sé por qué tantos años se pasaron. Me parece una estafa lo que hace de... ¿Por qué? Hacia el público de preguntarle antes al invitado y arreglar con el invitado la entrevista, porque ¿para quién se hace la entrevista? Para el público. Entonces el público es engañado en un punto. No, no me parece. Hay muchas que piden lista de preguntas un día antes, 24 horas. Y para mí no está bien porque... Nacha Guevara lo hizo toda la vida. ¿Nacha? Sí, pide la lista de preguntas que le vas a hacer. Bueno, a ver, a ver, no sé si tanto la lista, pero yo la última vez que la invité me dijo... Yo voy y hablo de todo, pero no quiero hablar del tema del subsidio que había recibido, porque era muy polémico. Yo lo hice mil veces. Y dije, bueno, entonces, Nacha, no vengas. Pero un tema... Yo prefiero... Tengo que decir que yo lo he hecho. Y sigo siendo amigo y vamos a almorzar, le digo, prefiero que no vengas y me pones en esa condición. Es horrible, es horrible. Quedamos mal nosotros como periodistas porque parece que no estamos preguntando. Bueno, eludis. ¿Por qué no le preguntaste tal cosa? Claro. Pero lo que es distinto lo de Vero. O sea, Vero está diciendo que cuando hay un tema puntual que ella le hace un poco de ruido, pero que también se lo le dice antes, che, de tal tema, todo bien... Son elecciones también. Igual son estilos de entrevistador. Yo como periodista, Vero no es periodista. Yo como periodista pienso que es una estafa al público. Pero es muy buena entrevistadora. Es muy buena entrevistadora. Es amorosa. No tiene que ser periodista para entrevistar bien. Y hace preguntas con mucho carisma que a veces el periodista no lo tiene. Hay periodistas que no entrevistan bien. Es un tema de talento. Es verdad. A mí hubo un momento donde yo pedí, y es más, lo he pedido también en lo de Vero, no hablar del suicidio de Fabián. Llegaba un momento que me hacían pinta. Bueno, pero eso es puntual. Bueno, bueno, pero con esta condición. Pero si hay alguien... Obvio, es revictimizarte. Llegó un momento que hablar de Jasmín, y yo misma era la que me metía. No, no, no. No, pero yo misma era la que me metía, porque... Pero era amoroso y me hacía mierda. Pero ahí se entiende, pero a veces te dicen, no hablemos, qué sé yo, por ahí tiene un problema legal. No hablemos de un político con un problema legal. Eso no. Y en verdad que uno no puede, ¿viste? Porque la gente está esperando. Me parece a mí, a mí. Es que valen las dos cosas. Que pida a alguien y que uno acepte o no como entrevistador, ¿no? Es un tema doloroso como un suicidio. Que lo dan, que lo dan. Si te lo dan, el que puede... La que puede, puede, y la que no se queda mirando.